Es el único que ofrece un curso muy extensivo en el cual nos ayuda a entender cómo evitar perder nuestro dinero cuando empezamos a invertir en bolsa. Es que tengo la oportunidad de aprender una nueva forma de trabajar más adelante como independiente porque a pesar de la distancia contamos con el apoyo de ustedes en cualquier momento en que lo necesitamos. Gracias. Para mí ha sido extraordinario y hasta este tiempo, llevo muchos años con ellos, soy jubilado y me han ayudado muchísimo ellos. Mi jubilación está más que resguardada. Explican conceptos que en otros lugares se explican o no se explican o se le dan un nivel de complejidad y ustedes tienen la capacidad de hacer simple. Sigo las alertas semanalmente para ver oportunidades de inversión que me ayudan a formar un portafolio como tú lo recomiendas. Muchas gracias.